Como referente a nivel regional, el Departamento de la Guajira confió a la Universidad del Magdalena el liderazgo en la formulación, revisión, evaluación y ajuste del Plan de Ordenamiento Departamental, el cual será la hoja de ruta que orientará las decisiones y gestiones para lograr el desarrollo en ese territorio. De la mano con la Gobernación vamos a liderar todo un proceso participativo, buscando establecer una hoja de ruta para el Departamento, fortalecer todo el tema de políticas públicas, diseño de planes, programas y proyectos que estén articulados entre sí. En la ciudad de Río Hacha se llevó a cabo el inicio de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental, en cuya construcción será partícipe en la Alma Mater a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas GASE. Buscando que con este trabajo podamos impactar de una forma integral los 15 municipios del Departamento. Desde el ordenamiento territorial con todos los actores será una construcción colectiva. El ordenamiento territorial al 2037 que tendrá el Departamento de la Guajira. Junto con Antioquia, con Valle del Cauca, con Cundinamarca, la Guajira será uno de los primeros departamentos que construirá, formulará su Plan de Ordenamiento Territorial. Y queremos dejar al Departamento un instrumento de planificación como lo ordena la ley y que marque la ruta para que este departamento genere esas iniciativas de desarrollo que garantizarán un mejor proveniente para nuestra ciudadanía. UNI Magdalena trabajará de la mano de alcaldías, secretarías de planeación municipales, grupos étnicos, instituciones académicas, autoridades ambientales, comunidades y demás actores de la sociedad para construir de manera consensuada un modelo de desarrollo que le apunte a la calidad de vida y la transformación territorial. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e incubadora.